Estas son las noticias de entretenimiento que le están dando la vuelta al mundo en 90 segundos, bienvenidos. Las Spice Girls tienen todo listo para sacar su álbum en conmemoración a sus 20 años de trayectoria. Hicieron una pausa por unos años sí, pero ahora llegan con toda. Tres integrantes de esta ex agrupación juvenil de los años 90 van a mostrar lo mejor de ellas en esta recopilación. Claro que Victoria Beckham no estará incluida en este álbum. El próximo año en Londres y Los Ángeles tendrán preparado un show para llegar con todo, con todo y por todo. La actitud que tuvo Justin Bieber con sus seguidores de no tomarse fotos con ellos tiene bastante molestos a algunos famosos. Y así lo han demostrado a través de sus redes sociales, entre ellos Selena Gomez, quien aprovechando su gira de conciertos en donde está por todos Estados Unidos con su Revival World Tour, pues bien, se tomó una foto con sus seguidores muy orgullosa y de una forma muy sarcástica la publicó en su Instagram diciendo que era un sacramento. Y de esa forma le dio el puntazo final a Justin Bieber. Y es precisamente Justin Bieber quien quiere asimilar un poco a Mike Tyson. Esta vez el joven cantante quiere realizarse un tatuaje en toda su cara, que quede una marca significativa del cual le la recuerden. La pareja de Hollywood que al parecer está en un tránsito de reconciliaciones, Ben Affleck y Jennifer Garner, pues bien, ellos junto a sus hijos realizaron un viaje por toda Europa que al principio era de algunos días, pero ya se extendió por todo un mes. Y para que sus hijos no falten a clases, les han colocado y contratado tutoras por cada sitio al que visitan. La semana pasada, hace unos días, los vieron en la Torre Eiffel disfrutando del amor. Aunque fuentes cercanas a Jennifer Garner dicen que ella aún no está preparada para perdonarle la infidelidad que tuvo él con la niñera. Así que veremos si al final esta pareja consolida su amor y regresan juntos. El actor Jimmy Vázquez está realizando una obra teatral llamada Auto Supera Show. Se trata de una comedia en donde habla de aquellas personas que buscan charlas, buscan videos o cualquier método para una superación personal. Se está presentando los jueves y los domingos en el Teatro Arlequín. Para encontrar estas y más noticias deben ingresar en www.caracoltv.com. Allí nos vemos con estos y más 90 segundos. Chao, chao.